Tú no le quieres, no Tú no le amas, lo sé Tú solo sigues con él Por costumbre Yo, yo te amo a ti Mira, yo te haría feliz Sí, con tu cariño Yo viviría muy feliz ¿Y qué no haría yo? ¿Por conquistar tu cariño? ¿Y qué no haría yo? ¿Por qué le echaras al olvido? ¿Y qué no haría yo? ¿Por tener tu calor? Hasta el fin del mundo iría Por tu amor Yo, yo te amo a ti Mira, yo te haría feliz Sí, con tu cariño Yo viviría muy feliz ¿Y qué no haría yo? ¿Por conquistar tu cariño? ¿Y qué no haría yo? ¿Por qué le echaras al olvido? ¿Y qué no haría yo? Por tener tu calor Por tener tu calor Hasta el fin del mundo iría ¿Por qué le echaras al olvido? ¿Por qué me dirás Tu amor?